¡Suscríbete al canal! En entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM, a su paso en la alfombra roja por el cumpleaños 90 de Mickey Mouse confió de manera muy entusiasta que además de llevar el Tour Guerra a Chile, lo continuará en Argentina, Costa Rica, Perú y España, por lo que afirmó, Estamos arrancando fuerte la gira en el extranjero Guerra. Al abundar Carlos Rivera en torno a Chile donde forma parte del elenco programado para amenizar en parte los seis días de fiesta en la Quinta Vergara cuyo logotipo es Viña XIX, y con el eslogan al festival latino más grande del mundo, hizo hincapié que mejor país como es Chile no podría tener el apadrinamiento su gira fuera de México. Estoy muy emocionado yo acababa de estar en Santiago de Chile promocionando golpe de guerra del álbum Guerra, y era algo que esperábamos que ocurriera, y afortunadamente se nos hizo el llamado para ser parte del programa musical de solistas y grupos, como también estar como parte del jurado calificador en la 59 edición que también va de jurado Sebastián Yatra, Becky G., Humberto Gatica, Álvaro Escobar, Cam y Constanza Santa María, describió punto entre otras cosas, se mostró también muy entusiasmado ante el lanzamiento del avance de la nueva película del Rey León en la versión real de la casa productora Disney, de cuya historia en teatro musical él la escolarizó tanto en España como en México, y confirmó que sí lo vio antes de desearle felicidades a Mickey Mouse, la noche del pasado jueves, sí, sí ya salió, este espectacular, ya lloré, ya me emocioné, así que muero de ganas de que llegue al cine, confío en un tono por de más complacido Carlos Rivera. Guerra, el quinto álbum de su carrera Amo mi locura, te esperaba, volveré punto regrésame mi corazón, me muero, sería más fácil, bendita tu vida, te amo hoy, sígueme, grito de guerra. La luna del cielo, recuérdame. ¡Suscríbete al canal!